Perdimos toda la razón al encontrarnos tú y yo Y ahora que te tengo solo escucho al corazón Que suene idéntico a tu voz Cuando acelero mis latidos Por eso solo pienso en ti Solamente en ti Quise enterrarme entre tu piel Volverme parte de tu esencia Desesperado por hacer todo un sueño real Donde no pueda despertar Y tú no puedes alejarte Donde no tenga que esperar Para verte brillar Ojalá y nunca me dejes Se me termina la vida Ojalá y no me abandones Solo respiro a través de tus labios Ojalá y nunca me dejes Ojalá y nunca me abandones Solo respiro a través de tus labios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.